En la zona comprendida entre los ríos Santiago, Bogotá, Cachaví y Tululbí, solo queda la evidencia de la devastadora actividad minera. Son 600.000 hectáreas devastadas por explotación minera ilegal que desde hace más de 20 años opera en los cantones de San Lorenzo y El Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. Hace una semana, las puestas armadas ingresaron al sector en un impresionante operativo. Los efectivos militares inhabilitaron más de 60 máquinas de extracción de oro. El operativo se realizó luego de que se decretó el estado a excepción en los cantones de San Lorenzo y El Alfaro. Hemos sobrevolado los sectores, los ríos que han sido afectados en este sector y eso ha sido importantísimo para que ustedes saquen y más que todo la población ecuatoriana saque la conclusión de esta devastación, diría desastrosa, que en más de 20 o 25 kilómetros ha afectado a la provincia de Esmeraldas. Por años, moradores de las partes bajas de los cuatro ríos habían anunciado que la explotación minera que se realizaba en la zona no solamente era ilegal, sino también había contaminado a los afluentes, afectando gravemente la salud de la población. Luego del operativo militar, con un sobrevuelo se pudo evidenciar que solo quedan las piscinas con arsénico, principal contaminante de los ríos, alguna que otra maquinaria que fue inhabilitada y los restos de campamentos que eran utilizados por las personas que se dedicaban a la extracción del oro. Bien, como vemos, el río Cachaví, Tulumbí, Santiago y Bogotá. Esos son los ríos que más han sido afectados directamente a lo largo de todo este territorio. Sin embargo, a pesar de la inhabitación, no se conocen a los responsables de este desastre ambiental. Esto a pesar de los graves efectos a la salud que la contaminación en los ríos está generando a los moradores de esta zona, como por ejemplo los que habitan en Carondelet, un poblado ubicado junto al río Bogotá, cuyas aguas de color marrón por el arsénico y el mercurio vertidas por la búsqueda de oro en la zona, es su única fuente de alimento y transporte. Arsénico, que considero que es la parte más importante donde se ha podido observar lo que está afectando justamente estos ríos, y eso es lo que va a afectar a la población que se encontraría justamente dentro de estos ríos. En definitiva, un grave problema ambiental, con tintes ya de desastre, con cámara de Diego Martínez, desde la provincia de Esmeraldas, Fabricio Cervaca, Prisma Informativo.